¿Qué es la obra de la panadería? Bueno, reclamo que me paguen los daños que produjo la obra de la panadería que queda pegado a mi casa, en Satis 310. Ellos primero me endermizaron tres chafas del techo. Es un asunto cortito y sencillo. Luego de la obra, las paredes se comenzaron a dilatar como consecuencia probablemente alguna columna horizontal que ellos hicieron nueva en una de sus aberturas. Y me parece quebró. Entonces en el 2016 yo hago la segunda denuncia penal a lo que la fiscalía me informa que no es delito. No es delito significa que yo tengo que hacer una quenecia civil. Bueno, fui a un abogado. Dice, mire señor, lamentablemente usted tiene que comenzar pagando una especie de sellado, creo que me dijo, que sale 1.200 pesos. Y luego para arrancar con el juicio, tiene que contar con 5.000 pesos. Chao, chao juicio. Es imposible, yo no puedo hacer eso. Entonces, bueno, acá estoy con mi megáfono. La reparación de los daños de mi vivienda como consecuencia de la refacción de su panadería San Fernando en el 2016. Acá el juicio está muy sencillo. Hay una pared quebrada. Cualquiera pudiera verlo. Yo tengo fotos de la pared antes de la obra y después de la obra. Con la primera denuncia, la primera denuncia que yo hice por daños, yo la comprobé con fotos, porque saqué fotos de todo. Y, bueno, en ese momento yo le dije, le hablé con la arquitecta de la obra, no me dio bolicia, porque se ve que es una mujer débil de carácter, y los obreros hacían lo que querían. Bueno, como consecuencia sufrí daños en el techo, bastante, y luego ahora el daño más grave en la pared. Yo no pido ni indemnización ni dinero. Yo lo que quiero es que me reparen el daño. Es corto, pero es muy injusto que esto suceda, porque como me puede estar pasando a miles, puede estar pasando a otras personas, si no tiene dinero para poner un abogado, y bueno, se le viene la casa abajo.